Ciudad de México, el Universal. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en México, ONU DH, repudió el asesinato del camarógrafo Javier Rodríguez Valladares, y exigió a las autoridades de Quintana Roo justicia por esto hecho. En un mensaje en su cuenta de Twitter, ONU DH se solidarizó con los familiares del periodista y envió sus condolencias. Repudiamos los actos de violencia ocurridos en Quintana Roo y exigimos a las autoridades la impartición de justicia. La ONU DH envía sinceras condolencias a familiares, colegas y amigos de Rodríguez Valladares, tercer periodista asesinado en los últimos dos meses en este estado. Javier Rodríguez Valladares fue asesinado el miércoles en una sauna céntrica de Cancún cuando se encontraba junto con otra persona en la esquina de la calle Caleta y Avenida Palenque, en la Supermanzana 29, cuando dispararon y mataron a ambos. Ayer jueves la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, condenó también el hecho y en comunicación con un directivo de Canal 10, donde laboraba Rodríguez Valladares ofreció su respaldo y la solidaridad por estos hechos, así como con servidores públicos de la Fiscalía General del Estado. El organismo nacional indicó que personal de la CNDH se trasladó a esa entidad para llegarse de la información correspondiente. Resulta lamentable el repunte de la violencia en esa entidad federativa, por lo que, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben actuar con pronditur para prevenir las agresiones que continuamente cobran la vida de distintas personas en varias ciudades de Quintana Roo, señaló en un comunicado. ¡Suscríbete al canal!